Hola, bienvenidos a DayJ Ideas Internacional en Español. Hoy te quiero enseñar cómo podemos hacer las fundas de nuestros celulares mucho más bonitas de lo que están. Por ejemplo, la mía está un poco dañada, así que me pareció perfecto en este tutorial mostrarte cómo la voy a poner hermosa. Para ello solo necesitamos cinta adhesiva con decoración, es decir, las llamadas washi tape, las que tengas en casa, una tijera y por supuesto la funda de tu celular. Para comenzar, yo lo haré con esta cinta adhesiva con unas rosas bellísimas que me encantan. Esta cinta adhesiva la pegamos en esa parte inferior de la funda, de un extremo al otro extremo, dejando un pedacito de cinta adhesiva en ambos lados libre. Esos pedacitos sobrantes los pegamos en la parte de adentro o hacia la parte de adentro de la funda. Continuamos pegando, en este caso, la misma cinta adhesiva al lado de la otra, tal y como lo hicimos con la cinta adhesiva anterior. Seguimos pegando trozos de cintas adhesivas decorativas o washi tape, de abajo hacia arriba, una al lado de la otra. Y aquí, por ejemplo, ven que en este extremo, en este lado de la funda del celular, hay un orificio. Ese orificio tenemos que dejarlo libre como se encontraba. Para ello, simplemente lo recortamos con nuestra tijera. Continuamos pegando trozos de cintas decoradas. Aquí tenemos otro orificio, el cual hacemos libre, cortando esa cinta adhesiva que está obstaculizando ese orificio. Y bueno, para ello es muy práctico hacerlo con estas tijeras que son más o menos delgadas, o si tienes en casa tijeras de cortar uñas, también sirven. Ya aquí terminamos con este último trozo de cinta adhesiva o washi tape decorado. Aquí en las esquinas solamente esta parte sobrante de la cinta adhesiva la pegamos hacia adentro y aquí en las esquinas simplemente le damos la forma con nuestros dedos. Aquí hacemos libre el orificio, simplemente cortando ese resto de cinta adhesiva que quedó allí. Y ya que tenemos decorada la funda de mi celular. Se ve espectacular, me encanta, es muy fácil y muy rápido de hacer. Espero que te haya gustado el tutorial y que lo intentes y me cuentes cómo te fue escribiéndome. Y bueno, si te gustó el tutorial, házmelo saber dándole un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que así veas todos los videos que tengo diariamente para ti. Espero te diviertas tanto como yo haciendo mucho más lindo el forro o estuche o funda de tu celular. Hasta el próximo tutorial.